Chicas y muchachos, placer enorme saludarlos nuevamente. Mi nombre es Kevin Sima y hoy les traigo un nuevo video. Vuelven las recopilaciones, vuelven los tops a mi canal y en el día de la fecha les voy a compartir un informe con 5 estadios impresionantes que tiene nuestro mundo, que tiene nuestro planeta. 5 estadios, 5 templos futboleros que realmente son increíbles, que realmente tienen alguna que otra particularidad que los hace únicos en el mundo. Arrancamos ya mismo con el top para no perder tiempo y en el puesto número 5, espero pronunciar los nombres bien porque hay algunos que son bastante complicados, tenemos a Estadio Vosdovac, ubicado en el municipio justamente de Vosdovac, en la ciudad de Belgrado, en Serbia. Sí, sí, dije bien, en la ciudad de Belgrado, en Serbia. Allí juega el FK Vosdovac Belgrado, que fue fundado en 1912. ¿Qué tiene de particular este estadio? Bueno, que debajo de las tribunas se encuentra uno de los principales shoppings de la ciudad. Y atentos a los eneises, atentos a los hinchas de Boca, porque uno de los proyectos para remodelar la bombonera tenía en sus bases o en sus ideas poder hacer esto, un shopping debajo de las tribunas de la bombonera. Imagínense lo increíble, lo lindo, lo copado, lo épico, lo picoso, lo picante, que quedaría realmente un shopping debajo de las tribunas de tu estadio, del equipo del cual sos hincha, ¿no? Imagínate, vas al estadio, vas a la cancha, antes de pasar a la cancha, porque vas tempranito, vas, pum, te comes un hamburguesuli, te compras algo, alguna remeruli, algo que encuentres, algo que veas en el shopping, y después, pum, te metes en la cancha y disfrutás a tu equipo. Ojalá que ganar, no se sabe. O al revés, llegás, ves el partido y a la salida, pum, tenés donde ir a comer, ahí nomás, en el mismo shopping del estadio. Así que realmente no podía no estar en este ranking el estadio de Vosdovac. Pasamos al puesto número 4 y tenemos al Education City, o el estadio Qatar Fundación, que se inauguró en Rayán hace poquito tiempo, realmente hace poquitos meses, porque será sede de la Copa del Mundo, obviamente, Qatar 2022. Tiene una capacidad de 40.000 espectadores, una forma de diamante, y es íntegramente ecológico. Eso es, por ahí, lo más destacable de este estadio, que luego del Mundial de Qatar, será el centro de la ciudad de la educación que tiene la Fundación Qatar, por lo cual es un estadio que no está solamente pensado para la actividad futbolística, o para los eventos deportivos de fútbol, para ser más precisos, sino que está pensado a futuro, por lo cual tenían que estar este estadio, que realmente cuando lo vemos en imágenes, en videos, es imponente lo que se viene, lo que están preparando, se inaugurará, o podremos, mejor dicho, disfrutarlo, o verlo en su máximo esplendor en la Copa del Mundo del año 2022, que cada vez falta menos. Saltamos al puesto número 3, entramos en el top 3, está aquí, como medalla de bronce, podríamos decirlo, el Estadio Municipal de Braga, donde habitualmente hace local justamente el Braga de la Liga de Portugal. Bueno, este estadio tiene una capacidad para 30.000 espectadores, para 30.000 hinchas. Fue construido en el año 2003 para ser, en ese entonces, una de las sedes de la Eurocopa 2004, y el creador de este estadio fue Eduardo Souto de Moura, que en el año 2011, es decir, más adelante, ganó el premio Pritzker de Arquitectura. También es conocido como La Cantera, ya que literalmente está construido dentro de una cantera. Mira, posee solo dos tribunas, esto realmente me voló el bocho, posee solo dos tribunas que están enfrentadas entre sí y unidas por cables de acero, y el acceso es único para ambas tribunas. Para pasar a una u otra tribuna hay que hacerlo por el mismo camino, por la misma entrada, y por arriba del campo de juego. Eso me volvió loco. No me imagino aquí, en el fútbol argentino, los hinchas de Chacarita entrando por el mismo lado que los hinchas de Boca. Me hace un poco de ruido, pero la verdad que este estadio municipal de Braga me llamó poderosamente la atención y me gustó bastante su arquitectura, y ustedes lo están viendo en imágenes, en videos, realmente está muy, muy picante. Puesto número 2, medalla de plata, es... Ay, cómo me va a costar nombrarlo, cómo me va a costar nombrarlo este estadio. Él es Vangascaro Stadium, que está ubicado en el pueblo de Toftir, en las Islas Feroe. Bueno, hasta el año 2000 sirvió de localidad para la selección, justamente, de las Islas Feroe. Tiene una capacidad limitada, podríamos decir, de aproximadamente unos 6.000 hinchas. Pero lo que lo hace fantástico a este estadio es que está situado al borde de las rocas que enmarcan el Océano Atlántico. Es impresionante el paisaje que se percibe, que se puede ver, cuando vas al Esvangascaro Stadium. Hay algunos rumores que las pelotas que se caen hacia el Océano son recuperados por un barquero que siempre navega por el borde de este hermoso estadio, de este hermoso paisaje que estamos viendo y la verdad a mí me encanta. Yo me imagino, si juego ahí y estoy ganando unos 0, falta poquito tiempo para que termine el partido, le meto un puntazo, le meto un bombazo a punto para el Océano para que la pelota se vaya hacia allá y tengamos un poquito de tiempo para ganar y para llevarnos los tres puntines del Esvangascaro Stadium. Y en el puesto número uno, ahora sí, este sí que me volvió completamente loco, el Timsa Arena. Es un estadio increíble que está ubicado en la ciudad de Bursa, en Turquía, y es la casa del Bursa Sport, obviamente de la Superliga Turca. Tiene una capacidad para 43.300 personas y es un templo relativamente nuevo, ya que fue inaugurado en diciembre del año 2015 para tomar el lugar, para reemplazar, entre comillas, el estadio Bursa Ataturk, que era de usos múltiples. Bueno, la particularidad de este estadio es que tiene forma de cocodrilo gigante, como ustedes están viendo en imágenes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Timsa significa cocodrilo en turco y el apodo o sobrenombre que recibe justamente el Bursa Sport es Yesil Timsalar, que en castellano significa cocodrilos verdes, por lo cual el Timsa Arena tiene esta arquitectura increíble que es imponente verlo. Me imagino estar ahí de noche y poder apreciarlo con todas las luces. Sería hermoso poder estar ahí, sería hermoso poder conocerlo, pero ya verlo por imágenes impacta. Y hasta aquí, chicas y muchachos, el video de hoy con este ranking, con este top 5 estadios. Ojalá que les haya gustado, si es así, dejen su me gusta. Si les gustaría una segunda parte, por favor, déjenmelo en los comentarios si quieren una segunda parte, porque hay un montón de estadios que quedaron afuera de este top, ya que me puse a investigar, me puse a averiguar, y me encontré con un montón de estadios con diferentes particularidades, que realmente estaría espectacular poder repasarlo y compartirlo juntos. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita que se viene más contenido, y sin mucho más que agregar, hasta la próxima, chicas y muchachos.